Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 51. Hoy es martes, Martes Español, y este es nuestro segundo día de la Semana de Negro. Esta semana vamos a estar discutiendo el uso del matiz negro en la pintura con Dani, y esto lo dije ayer, habíamos pensado que podíamos hacer como un segundo capítulo de esa semana que hicimos en la semana 28, me está diciendo Dani, de la semana 28, en donde hablábamos de las cosas que supuestamente no se deben hacer en pintura, y hay un mito así súper extraño que dice que uno no debería pintar con negro, entonces esta semana pues no estamos explorando esa parte donde no se debe hacer algo, sino que estamos buscando como todas las cosas afirmativas acerca de el pigmento negro, entonces vamos a estar haciendo unos descubrimientos súper bonitos, entonces vamos a ver cómo nos va a ver. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes de español, hoy es el segundo día de esta semana que vamos a llamar negro, vamos a estar discutiendo muchísimo sobre la naturaleza del pigmento negro. Ayer comentaba que pensé que esta semana podría llamarse, o podría evocar esa semana donde estábamos discutiendo cosas que no deberíamos hacer, y pensé que si estábamos dispuestos a hacer reflexiones sobre el pigmento negro, pues esas dos cosas casi que empataban porque desafortunadamente todavía seguimos escuchando de muchísimas personas, desde muchísimas orillas, que el pigmento negro es un color que no se debería utilizar al pintar. Y pues un argumento como esos, obviamente se tiene que cuestionar. Yo creo que las personas que tienen un conocimiento mucho más objetivo sobre la naturaleza de los pigmentos, nunca dirían algo así, porque es que tenemos que tratar de entender desde dónde es que se dicen ese tipo de cosas, y quizás no darles el beneficio de la duda, porque yo no tengo duda de que decir que uno no debe pintar con un color, específicamente el pigmento negro, en mi caso el negro de marfil, pues es una cosa absurda. Es una tontería decir que uno no debería utilizar X o Y pigmento. Decir negro de marfil es tan arbitrario como decir cualquier otro pigmento que uno ponga en la paleta. Pero si hacemos un esfuerzo por tratar de entender qué es lo que se quiere decir cuando se dice que no se debería pintar con negro, ahí podemos tratar de encontrar qué es lo que está detrás de un argumento como esos. Ayer hablaba de cómo lastimosamente el pigmento negro, y haciendo digamos un paralelo también con el pigmento blanco, se ven atados a condiciones naturales en donde yo lo que creo que está sucediendo es más como una reacción instintiva. Es decir, yo comentaba que el pigmento blanco nosotros lo atamos con luz y el pigmento negro lo atamos con la oscuridad. Y obviamente conceptos como luz y oscuridad tienen unas connotaciones bastante específicas para nosotros seres humanos. Nosotros nos hemos sentido siempre muchísimo más tranquilos a la luz del día, con el sol afuera, y somos mucho más intranquilos y somos mucho más cuidadosos cuando llega la oscuridad. Nosotros entendemos que la oscuridad puede estar llena de peligros. Y hemos hecho un paralelo que para la pintura yo creo que le hace muchísimo daño porque desafortunadamente hemos equiparado el color blanco, los pigmentos blancos, digamos el blanco de titanio o el blanco de plomo, con el concepto de luz y hemos equiparado el pigmento negro con la oscuridad. La carga que tienen esos dos conceptos de luz, tranquilidad versus noche, peligro, se la insertamos un poco a esos dos pigmentos. ¿Cómo se traduce eso a pintura? Entonces desafortunadamente, y voy a decir que es algo desafortunado, cuando nosotros queremos interpretar luz tenemos una tendencia a ir hacia el blanco de paleta o hacia el blanco de plomo o hacia cualquier blanco que tengamos en nuestra paleta. ¿A qué conlleva eso? A que muchísimas veces, y esto es un error muy común, haya una sobreutilización del pigmento blanco y eso hace que se reduzca la saturación del color, que la pintura parezca pastelada. No es que esas dos cosas sean malas en sí, no. Una pintura pastelada o una reducción de saturación no son cosas malas. Solo son cosas indeseadas cuando no son congruentes con la intención que uno tiene. Pero entonces ese tipo de cosas suceden y son naturales a utilizar en exceso el pigmento blanco cuando se quiere aclarar algo. Pero como nosotros siempre hemos asociado esa idea de aclarar, de llevar hacia la luz algo con un pigmento blanco, con la idea de blanco, el error más común, ese error que uno podía esperar, que era algo fácil de predecir, pues sucede. De ahí es que cuando uno está comenzando a pintar, está aprendiendo a pintar, pues utiliza el blanco muchísimo. Y es muy común oír a nuestros profesores de pintura, como me lo dijeron a mí muchísimo, decirle a uno, oiga, reserve ese blanco solo para los momentos cuando realmente lo necesita. Pero uno se tiene que enseñar a que uno no puede todo el tiempo estar aclarando con el pigmento blanco. Uno lo que entiende eventualmente es que cualquier color que sea de un valor tonal claro, pues va a tener también esa función, esa función de aclarar. Entonces uno ahí empieza a entender que no siempre uno tiene que estar aclarando con un solo color, sino que puede utilizar todos los otros colores que uno tenga en la paleta, que sean de un valor claro para ayudar en esa labor. Ahora, de la misma manera, el color negro lo entendemos como un pigmento que, como es un color de un valor tonal oscuro, pues entonces tiene que servir para oscurecer una mezcla y tiene entonces que servir para hablar de sombra. Si el color blanco está hablando de luz, el color negro, pues nos tiene que colaborar para hablar de sombra. Entonces, desafortunadamente atamos esos dos colores con esas dos condiciones de luz. Y aunque ese no es el uso que se le da, por ejemplo, al color negro durante el Renacimiento Alto, durante el Barroco, durante el Romanticismo incluso, cuando llegamos al siglo XIX y comienzos del XX, la pintura, o mejor, el espacio de la pintura, se traslada desde el taller del artista hacia el exterior. ¿Por qué se traslada desde el taller del artista al exterior? Porque digamos que hay unos acompañamientos tecnológicos, unos acompañamientos en la producción de pigmentos y en la manera como uno puede cargar pigmentos, llevar pigmentos consigo mismo. En la elaboración de un poco tonón de matices que no existían antes, o sea, por primera vez en la historia de la pintura, se abrieron las posibilidades de accesibilidad a unos colores que nunca habían utilizado los pintores. Colores seguían siendo costosos, pero no, digamos, en la proporción en la que, por ejemplo, el lápiz azul era costoso para pintores en el Renacimiento o en el Barroco. Claro, sí había colores que eran costosos por su producción, pero que pintores ya podían tener un acceso mucho más fácil a ellos y podían hacer parte de su paleta. Entonces, existían ahora unas paletas extensísimas, muchísimas variaciones de pigmentos para cada uno de los matices y podían los pintores llevar esos colores afuera, afuera a la naturaleza. Es decir, la representación de la naturaleza no era una interpretación que hacía el pintor en su estudio, en donde se estaban filtrando todas esas nociones de naturaleza por filosofías específicas, sino que ahora el pintor podía decir, pues voy a salir y voy a pintar lo que veo. Lo que veo no quería decir que el resultado tenía que ser absolutamente naturalista, ¿no? No tenía que ser totalmente fiel a la naturaleza. Pero lo que sí estaba sucediendo es que había una respuesta hipersensible, llamémosla así, a las condiciones naturales de la luz. Entonces, si nos ponemos a pensar, el concepto de sombra que existía en Renacimiento Alto, Barroco, Romanticismo, era súper distinto a cuando el artista ya podía insertarse en la naturaleza y decir, oiga, pero cuando el día está soleado, yo todavía veo muchísima información dentro de la sombra. La sombra ya no es esta masa de color tierra, semitransparente, donde no existía información, sino que los artistas podían estar inmersos en esa sombra y encontrar una grandísima variedad de matices e incluso encontrar saturación. Ya no era esta cuestión de que todos los colores bonitos están en la luz, mientras que en la sombra no hay nada. La sombra era como una especie de vacío. Si nosotros miramos toda la pintura barroca, la sombra es muy rica, pero no contiene casi información. Si atamos esas dos cosas y nos damos cuenta que el acto pictórico ahora se desarrolla en un espacio distinto al que se había desarrollado por cientos de años y que la respuesta que tiene el pintor ante la naturaleza, pues es muchísimo más sensible porque ahora tiene las cosas enfrente, literalmente enfrente. Y no solo eso, sino que además tienen a su disposición una grandísima variedad de colores que antes ni siquiera existían. No es que el pintor no pudiera tener el dinero suficiente para comprarlos o que era muy complejo. No, es que la producción de colores que existía en el siglo XIX y comienzos del XX era algo que no existía en el Renacimiento Alto y en el Barroco. Así de sencillo. Entonces, si los pintores tenían toda esa cantidad de colores y se dieron cuenta que los podían utilizar, pues uno de los descubrimientos que hacen ellos, que digamos rompe con una tradición, no quería decir que esa tradición fuera mala o errada, pero rompe con esa tradición de la representación o del entendimiento de sombra que tenían los pintores antes que ellos. Entonces, desafortunadamente, uno de los pigmentos que sufre muchísimo este proceso es el negro, es el pigmento negro. Porque si la idea de sombra estaba atada al pigmento negro, y seamos claros, no solo estaba atada al pigmento negro, sino por ejemplo a las tierras más oscuras, pues todos esos colores terminan siendo casi que demonizados y los pintores en el siglo XIX y comienzos del XX empiezan a decir, oiga, usted no debería estar usando ese color. Pero lo dicen en cierta medida porque pues uno estaría desaprovechando la oportunidad que le estaban brindando todas esas nuevas condiciones para pintar. Esa es la realidad del por qué hay unas teorías de color, que yo las describo como unas teorías de color bastante sensibles, porque tienen que ver con los sentidos y tienen que ver con unas cuestiones, la verdad, meramente subjetivas. Pero esas teorías de color del siglo XIX, comienzos del XX, son unas teorías de color que quieren separarse de lo que históricamente se hacía en el romanticismo, en el barroco, renacimiento alto. Entonces el color negro termina siendo uno de esos colores en donde casi que de manera taquigráfica los pintores empiezan a expresar, uno no debería utilizar el negro. Pero pues esa afirmación que se hace en ese momento histórico realmente no tiene ninguna validez más allá de expresar las posibilidades que estaban presentes en ese momento. Nosotros que ya adquirimos una distancia con ese momento, pensemos que estamos pintando 100, 150 años después de muchísimas de las pinturas que se construyeron a partir de esa filosofía, pues nosotros ya podemos empezar a entender que, bueno, eso fue lo que pasó en ese momento, pero hoy en día tenemos como un espectro de posibilidades muchísimo más amplio. La pintura hoy en día es muchísimo más accesible que en cualquier otro momento de la historia. Entonces a mí me da muchísima tristeza cuando aún hoy uno escucha que hay muchísimos profesores, muchísimos docentes que hablan de que el color negro no se debería utilizar. Esas son cuestiones extrañísimas para mí, porque en lugar de hablar del pigmento negro, que además eso abarca muchísimas cosas, o sea, dentro de lo que es el pigmento negro hay unas variedades de pigmentos en donde unos son mucho más fríos, otros son más neutros, otros son más cálidos. Entonces es súper complejo y súper difícil uno hablar del concepto de pigmento negro como una sola cosa. Eso no sólo es cierto para el pigmento negro, sino para cualquier otro pigmento de cualquier otro matiz que existe en la pintura. Pero entonces es muy triste darse cuenta que esa afirmación que se hacía hace 120 años la hayamos tomado como una especie de norma, de que hayamos creído que eso se puede extender en el tiempo y que uno puede hablar de la restricción del uso del pigmento negro con tanta autoridad. Hoy en día tenemos la capacidad de examinar toda la pintura, todos los siglos de pintura que tenemos atrás y de entender contextualmente el uso de esos colores. Ahora, desafortunadamente, pigmentos como el negro se les atribuyen errores como los de enmugrar el color. Y yo creo que esto, de nuevo, va más allá de lo que es el acto de pintura. Esto es una cuestión casi que histórica, cultural, en donde entendemos el color negro como algo sucio. Entonces, el argumento de que el color negro ensucia la pintura normalmente se hace es porque cuando uno está tratando de oscurecer un pigmento y opta por lo que instintivamente uno siente que se debería hacer, que es utilizar el negro para oscurecer ese pigmento, pues uno lo que se está dando cuenta es que el pigmento negro tiene un efecto sobre ese color que algunas personas consideran indeseado. Yo pienso que es indeseado sólo cuando uno no entiende qué es lo que va a pasar cuando uno utiliza el pigmento negro en una mezcla. Cuando uno está pretendiendo que, y ayer daba este ejemplo, cuando estamos trabajando con un amarillo de cadmio como el que usé la semana pasada y como el que utilicé para la pintura de ayer, cuando uno parte de un amarillo cadmio y en su cabeza supone que al añadir negro el color resultante, la mezcla resultante, va a ser un amarillo más oscuro, pues eso quiere decir que uno realmente no está entendiendo las características y las cualidades inherentes a un pigmento negro. Porque lo que va a suceder cuando uno mezcla esos dos colores no es un amarillo más oscuro, es un verde, un verde gris más oscuro. La incidencia del negro sobre esa mezcla va a hacer que el amarillo cambie de matiz, es decir, no va a seguir siendo amarillo, sino que ahora ha pasado a ser un verde. Y cuando la gente ve eso dice, uy no, esto me ensució el color, entonces voy a asociar el negro como haber sido el causante de que yo no haya podido acceder a un amarillo más oscuro, entonces el negro es el culpable en esa ecuación. Esa es otra de las desafortunadas asociaciones cuando estamos suponiendo entender las funciones del pigmento negro. Es muy muy desafortunado, porque entonces en vez de seguir explorando las posibilidades expresivas que hay en la utilización correcta de lo que es un pigmento negro, le estamos imponiendo ya una culpabilidad cuando toda esa serie de errores y de suposiciones parte es desde nosotros, desde nuestra ignorancia. Entonces lo que estamos tratando de hacer esta semana, a partir de ejercicios súper súper simples, es decir, en vez de aceptar toda esa serie de afirmaciones que suenan así súper absolutistas, pero que en últimas terminan siendo absurdas porque lo son, vamos a hacer ejercicios donde objetivamente podamos juzgar lo que hace un color, la incidencia que tiene un color, en este caso el negro de marfil, cuando está acompañado de otra serie de colores en la paleta. Es triste que tengamos que hacer como ese enfoque sobre el negro específicamente, porque piensen en esto. Yo podría suponer que mi paleta base es blanco, negro y amarillo cadmio, por ejemplo. Y entonces yo diría que el ejercicio va a ser la incidencia que tiene el amarillo cadmio, como lo fue la paleta de ayer, sobre el resto de los colores y que nuestro enfoque sea en el amarillo cadmio. No es cierto que sonaría como arbitrario, pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos simplemente diciendo, bueno, ¿qué es lo que hace un color de cuatro colores que tengo en la paleta? ¿Cuál es el efecto que tiene un color sobre los otros tres colores que hay en la paleta? Pero uno podría decir exactamente lo mismo de cualquiera de los cuatro colores que hay en esa paleta o de los diez colores que hay en una paleta si uno quisiera una paleta más extensa. Entonces lo que vamos a tratar de hacer durante esta semana es combatir un poco ese mito, pero pues no lo llaman ni siquiera un mito. Esos son unos argumentos súper ignorantes, porque eso es lo que son. Hicimos el esfuerzo por tratar de entenderlos contextualmente. ¿De dónde viene el que en un contexto histórico se haya dicho, oigan, tenemos que alejarnos de utilizar el negro para pintar sombra? Listo, eso lo podemos entender y yo creo que eso es súper fácil de entender, pero pues ya pasaron más de 100 años, o sea, ya pasó suficiente tiempo como para que digamos, listo, ya eso fue el impresionismo y el postimpresionismo. Ahora nosotros tenemos un espacio de tiempo suficiente para decir, déjenme examinar y reflexionar sobre lo que sucedió y ahora sí pongámonos a examinar los pigmentos por lo que son, no por las asociaciones que les queremos imponer. No, no, no. Tenemos que mirar los pigmentos por lo que son, o sea, por lo que cada uno de esos pigmentos puede ofrecernos a la hora de pintar. Esa separación que debemos hacer con un supuesto uso que le podemos imponer a los colores es la única manera que vamos a empezar a verlos por lo que son y le vamos a sacar el máximo de provecho a ellos cuando estemos pintando. Entonces, para la pintura de ayer, pues empezamos con un ejercicio súper simple y era reconocer esas calidades frías y que evocan a un matiz azul que hay en el negro de marfil. Y entonces queríamos poner el negro casi que reemplazando, entre comillas, a un matiz azul. Digamos, en mi caso, en mi paleta de primario sería como el azul ultramarino y dejamos el resto de colores en esa paleta de cuatro colores constante. Entonces utilizamos el blanco de titanio, el amarillo de cadmio, el rojo cadmio y el negro marfil. Y estábamos explorando cuál es el efecto que tiene ese negro sobre las mezclas, cuánto realmente, entre comillas, las ensucia. Y ojalá, pues, la pintura final sea la prueba de que, claro, el negro tiene un efecto. El negro tiene un efecto sobre la mezcla, pero de nuevo, así como lo tiene cualquier otro color que uno esté utilizando en una mezcla de pintura. Aceptando el efecto que puede tener ese color sobre los otros, pues lo entendemos como una de las calidades inherentes a nuestras variables y comenzamos a pintar. Y hacemos una pintura bajo esas condiciones. Y dentro de esos parámetros tratamos de hacer la pintura más eficiente que se pueda. Eficiente en el sentido de que podamos explorar todas las posibilidades que nos está brindando esa paleta. Entonces eso fue lo que sucedió ayer y para hoy quisimos reducir aún más ese espectro de posibilidades. ¿Y qué es lo que hacemos? Mantenemos una parte de esa paleta como constante y sacamos uno de los pigmentos. Entonces, ¿qué zona de la paleta fue la que mantuvimos? Pues la de blanco de titanio, rojo cadmio y negro marfil. Y entonces ahí nos pusimos a explorar muchísimo más sobre cuáles son esas posibilidades expresivas y de mezcla que tiene ese negro. Confirmamos muchísimas cosas. Confirmamos que es de una temperatura súper fría, que por momentos se puede sentir súper azuloso. Es decir, realmente evoca lo que es el matiz azul. En particular cuando está rodeado de otros colores que hagan que esa naturaleza azul como que se enfatice, nos dimos cuenta de la diferencia en temperatura. En donde la utilización del rojo cadmio pues ahí era esencial, fundamental, porque ese color es un color brillante, súper saturado y además muy muy cálido. Entonces la paleta de ayer que partía de esos tres colores, pues se nos convirtió en una paleta en donde teníamos acceso a unos rosas, a unos rojos, a unos violetas, a unos negros y a una variedad de grises. Grises rosas, grises violetas, grises, azules y desde ahí construimos una pintura. Es cierto para esta pintura lo que siempre comento que debería ser cierto para cualquier pintura y es que no importa cuáles son las condiciones de ese punto de partida, la pintura no debería sentirse limitada por esas condiciones. Esas condiciones pues yo creo que se exhiben naturalmente porque uno tampoco puede ocultar de dónde nace una pintura. Pero una cosa es aceptar que la pintura se construye desde, como el caso de hoy, tres colores y otra cosa es sentir que esos tres colores no fueron suficientes para realizar una pintura. En mi caso, por ejemplo, la paleta de hoy, o sea, blanco, rojo cadmio, negro, marfil, es una paleta extraordinaria. Es una paleta pero preciosa. Yo nunca sentiría que esa paleta habla de unos limitantes inherentes. No, incluso como lo repito muchísimas veces cuando nos imponemos unas condiciones para trabajar que son limitadas, pues en esos momentos los fundamentos de pintura tienen que ser los que nos ayudan a solucionar la pintura. Y para mí no hay nada más lindo que una pintura que sea fundamentalmente sólida. Entonces, ese fue el ejercicio de hoy. Vamos a seguir durante la semana tratando de explorar el efecto que tiene el negro de marfil sobre las otras variables que haya en nuestra paleta. Vamos a ver si lo logramos. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana, donde vamos a seguir teniendo experiencias maravillosas con este pigmento que es fantástico. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.